Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saúl González, bienvenidos a nuestro canal, a vuestro canal, y hoy voy a hablaros de una noticia un tanto polémica que ha habido durante las últimas horas, y es que el presidente de México, López Obrador, ha cargado duramente contra los videojuegos a raíz de un secuestro de niños, de un reclutamiento de niños de un cartel mexicano, a través de Free Fire, de uno de los mejores Battle Royale para dispositivos móviles, si no el mejor, junto a PUBG Mobile, y bueno, esto ha causado mucha controversia, el presidente de México ha cargado contra los videojuegos, no es la primera vez que lo hace, y en los próximos minutos os voy a contar qué ha pasado, qué ha sido toda esta polémica, para que luego también dejéis un poco vuestra opinión en los comentarios. No me entendéis nada más, venga, al lío. Lo primero para entender el contexto de estas palabras de López Obrador es contaros lo que ha pasado, y es que tres menores de edad fueron rescatados hace unas horas en México de las manos de unos narcotraficantes de uno de los cárteles mexicanos de la droga. Este cártel logró contactar con los menores y reclutarlos gracias a Free Fire, el conocido Battle Royale para dispositivos móviles que tanto nos gusta a todos. El criminal y el menor se conocieron a través del juego, y este criminal se aprovechó para realizar el acercamiento al menor, que le agregara a Facebook y entablar una amistad que duró semanas. Tras esto empezaron a contactar a través del teléfono móvil, y el criminal le ofreció a este menor trabajo en Monterrey. Las funciones serían las del oro, o por lo menos lo llamamos así en España, que es quedarse en una localización y avisar a través de un walkie talkie si ven presencia policial en la zona. Por realizar esta actividad, el menor ganaría 8 mil dólares quincenales, es decir, 16 mil dólares al mes. Tras conocer la oferta, el menor convenció a otros dos amigos suyos del colegio para viajar los tres a Monterrey a aceptar la oferta y trabajar para el cártel de la droga, o para uno de los cárteles de la droga de México, evidentemente sin decir nada a sus padres, y con los narcotraficantes aprovechándose de la inocencia de estos menores de edad. Los menores iniciaron su viaje el 8 de octubre y utilizaron documentos de identidad falsos, llegando a Monterrey y esperando en una vivienda hasta que les asignaran por fin la tarea del oro. Y gracias a esto y al aburrimiento de los niños fue cuando la policía pudo intervenir, ya que los chavales, como estaban aburridos, comenzaron a jugar unas partidas al Free Fire y gracias a ello la policía y las autoridades pudieron localizar dónde estaban los menores y rescatarlos de las manos del narcotráfico. Y eso nos lleva por fin al presidente de México, a López Obrador, que en una conferencia sobre este crimen, realizó un discurso en contra de los videojuegos del Nintendo, alertando sobre su contenido, que resulta muy violento y que sin duda daña. Estas fueron sus palabras. Sobre el riesgo de los juegos electrónicos, del Nintendo, todo esto que resulta muy violento y que sin duda afecta, daña, vamos a hacer una presentación. La cuestión es que López Obrador, en la mayoría de su discurso, olvida la responsabilidad que tienen los padres con este videojuego, ya que los menores de edad deben solicitar permiso para registrarse para poder jugar a Free Fire según los términos y condiciones de uso del propio título de Garena. Además de que también los padres podrían educar a sus hijos para no hablar con desconocidos, no utilizar el micrófono o la cámara o compartir la ubicación con desconocidos, al menos mientras sean menores de edad. Además, no es la primera vez que López Obrador carga contra los videojuegos, ya que en abril de este mismo año los tachó en general de racistas en un discurso que, al menos para el que os habla, es bastante más polémico y controvertido del que ha hecho hoy. Aquí lo tenéis. La violencia, los enfrentamientos estos que se dan en los juegos, racistas, en el juego, a un afroamericano o a un mexicano, tiene no sé qué valor, si es blanco, vale más o vale menos. Otro que ha hablado acerca de los videojuegos en el gobierno de México es el asociado del presidente, Mejía Verdeja, que destacó en la misma conferencia que Free Fire tiene una calificación por edades que debería impedir que los menores accedan al mismo, pero también advirtió que dicha calificación no impide que un menor acceda y se comunique con sus amigos y con desconocidos a través del chat del título de Garena, al que señaló por su violencia y por la fidelidad de sus armas, apuntando también a otros títulos como Call of Duty, Gears of War, GTA V, Fortnite, Pad Mobile o Sniper 3D. ¿A vosotros qué os parece toda esta polémica que se ha desatado en torno a estos chavales y su secuestro utilizando Free Fire y esta polémica, esta nueva carga del presidente de México en contra de los videojuegos? No es la única gran personalidad además y si no que le pregunten al reverendo Josué Irion, un reverendo brasileño que acusa a los videojuegos de ser un instrumento del diablo, tal y como podéis ver aquí. Bueno, esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este video ya sabéis dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. ¡Suscríbete al canal!